A la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ministra? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo bien? Bien, bien, Barro. Muchas gracias por la invitación. Siempre nos centramos en vivienda, pero el ordenamiento territorial es muy importante, sobre todo porque a veces muchas ciudades, muchas localidades en Uruguay crecen tan desordenadamente que después viene una cantidad de problemas difíciles de resolver. Exacto. Tú lo has dicho muy bien. Quizás no es algo tan tangible como una casa, como una vivienda, pero realmente el ministerio que está compuesto en este momento por ordenamiento territorial es tan importante como vivienda. Y así hemos tomado y trabajado esta dirección que está en forma permanente en convenios con todas las intendencias, dándole el apoyo necesario a las intendencias justamente para ese trabajo de dónde va la mancha urbana. Pero hay que ver a la ciudad de la costa, por ejemplo, ¿no? Exacto. O Delta del Tigre que termina siendo después Ciudad del Plata porque se transforma naturalmente en una ciudad, ¿no? Pero digo, sí, pero mirá que esto se repite en los 19 departamentos, ¿no? Lamentablemente, o sea, lo más visible en estos casos... Sí, es lo que tenemos más a mano. Es lo que tenemos más a mano y ha crecido ponencialmente, ¿no? Pero digo, realmente es un trabajo que lo estamos haciendo con las 19 intendencias. Tú sabes que el año pasado justamente firmamos convenio con todas, con las 19 intendencias, con un rubro para fortalecer justamente el equipo de ordenamiento territorial municipal. Estamos viendo ahí más de 600 asentamientos en todo el país. ¿Cómo también a veces empieza por un asentamiento irregular en un lugar donde no están dadas las condiciones y después termina consolidándose un núcleo habitacional y hay que terminar regularizándolo a veces en condiciones muy precarias? Hay que tratar de regularizarlo y llevar los servicios. Por lo general esos asentamientos justamente están en una zona donde no están los servicios. Entonces, si nosotros, uno de los factores para resolver el tema de los asentamientos es la puna, que no podemos olvidarnos, que es la prevención. Entonces, justamente, si nosotros estamos trabajando como ahora estamos trabajando, como nunca antes se hizo en esa forma coordinada con las intendencias y las alcaldías, es justamente prever para dónde queremos llevar la mancha urbana y llevar los servicios para allá. Quizás con un fraccionamiento, con padrones, con servicios, se puede evitar la formación de estos asentamientos. Es un tema muy difícil de resolver. Ha habido N cantidad de proyectos, programas, iniciativas, oficinas del propio Estado, que ha generado, que ha intentado generar políticas, por lo menos de achicar esta cantidad y es muy difícil de resolver. Es un tema muy delicado y muy difícil de resolver. Hoy por hoy, nunca antes en la historia del Ministerio y del país, se va a resolver en esa forma, esa mirada holística, esa mirada de los 19 departamentos. O sea, asentamiento cero es imposible. Obvio, digo, no. Fíjate que con toda la bonanza económica que hubo en estos últimos tiempos, estamos en números históricos de asentamientos. Entonces, evidentemente, no se ha dado la respuesta necesaria. Tú sabes que los asentamientos crecen a un ritmo muy veloz, ¿no? De una noche para la otra ya se viene hasta con las casas armadas. Y la respuesta del Estado es muy lenta. Yo creo que en esta forma, esta mirada holística, este trabajo coordinado con las intendencias y las alcaldías y este flujo de dinero, fíjate que nos están dando 240 millones de dólares que va a duplicar lo que se venía realizando en quinquenios anteriores. Es decir, tenemos 480. Esto realmente es un flujo de dinero bien importante que vamos a estar actuando en 120 asentamientos como es presentado el programa avanzar. Ministra, ¿cuántos asentamientos, de alguna manera, podemos decir, fueron heredados? ¿Y cuántos han surgido nuevos en este periodo de los 600? Porque uno parece que se habla de 700 asentamientos y parece que hubieran surgido de un día para otro. No, no. El tema de asentamientos es de larga data, de varios periodos. No estoy hablando de este periodo. Son de varios periodos para atrás. Lo que yo sí digo es que números históricos como ahora nunca hubo. Estamos hablando... Eso equivale a hablar de alrededor de 200.000 compatriotas que viven en esa situación. No tenemos... Tuviste que yo soy muy cuidadosa. Siempre digo 600, 650 asentamientos. Fíjate que el último censo fue en el 2011. Recién vamos a estar haciendo el censo en el año que viene, en 2023. Entonces, digo, y además, ¿cuál es la mirada? A veces son tres chicos y para ti es uno grande. Entonces, también es cuidadoso. Hay que ser cuidadoso en el sentido cuando hablamos de tema de asentamiento. Nosotros hablamos de asentamiento cuando ya hay 10 hogares en esa precariedad, ya es un asentamiento. ¿Y las metas propuestas en lo que fue la campaña electoral se pueden llegar a cumplir en cuanto a la solución habitacional de la gente que está en mala situación? Bueno, nosotros estamos trabajando desde el ministerio. Nosotros no vinimos con un espíritu de refundación. Por el contrario, nosotros siempre dijimos que lo que estaba bien iba a seguir, lo que podíamos mejorar, íbamos a mejorar. Y queríamos poner nuestra impronta. Nuestra impronta, justamente, son en este gran paraguas del Entre Todos, dos megaproyectos. Uno es el avanzar, que está funcionando, que estamos, justo lo que estábamos hablando ahora, en estos 120 asentamientos que vamos a estar actuando. Pero también el sueño es en obra. El sueño es en obra pensado en otro público, en el público objetivo de aquel clase media, media trabajadora, la que hoy está pagando un alquiler, pero le es difícil poder ahorrar, porque no tenemos nuestros padres ni nuestros abuelos, que a veces nos daban esa ayudita de capital de entrega inicial. Entonces, con esos dos públicos, creo que estamos abarcando. Porque cuando yo asumimos en el ministerio, había como una franja grande, que era el tipo Agencia Nacional de Vivienda, Banco Hipotecario, pero que muchas veces no accedían a ese crédito. O si no, para los desiles más bajos. Un Juntos, un Programa de Mejoramiento de Barrios, un Plan Nacional de Relocalaciones. Pero había esa franja en el medio, que no calificaba ni en uno ni en otro. ¿Qué es lo que yo te digo? Esa clase media, media trabajadora. Entonces, bueno, a eso también enfocamos y hemos trabajado y creado este plan que estoy muy orgullosa en cómo se está desarrollando. La presentación oficial la hicimos el 6 de agosto, y ya ahí habían como 10 empresas ya presentadas. Y hoy por hoy, te puedo decir que una de las cosas que nosotros queríamos es justamente derramar todo lo bueno de la ley de vivienda promovida, pero para el interior del país. Tú sabes que la ley de vivienda promovida, lamentablemente, se quedó acá en la costa. El 79% de los proyectos de vivienda promovida es en Montevideo, el 7% en Ganelones, el 7% en Maldonado y el restante 7% en todo el Uruguay. Hay 9 departamentos que no existen en un proyecto de vivienda promovida. El sueños en obra capta todo lo bueno de esa ley, como yo te decía, los beneficios tributarios, todo, pero queremos derramarlo al interior. Y bueno, hoy por hoy, el viernes pasado, justamente me confirmaron, el 72% de los proyectos presentados en sueños de obra es en el interior del país. Entonces, eso estamos, bueno, hemos logrado ese derrame. Porque, lamentablemente, el déficit habitacional es en todo el país, no es solamente en la costa. Sí, claro. Y bueno, y tenemos, y muchas veces, las megas empresas, las grandes empresas de acá de Montevideo, no le interesan a ir, yo que sé, a Tranqueras o a Quebracho. Entonces, también darle esa posibilidad a las pequeñas y medianas empresas del lugar, darle posibilidades a las empresas del lugar, con mano de obra del lugar, creo que también esa sinergia entre el público y privado va a permitir un buen resultado. ¿Y qué tipo de construcción se está apostando para estos nuevos proyectos? No, eso es, el promotor presenta, puede ser tradicional, puede ser no tradicional. Tú sabes que desde el Ministerio hemos justamente, había una meta, bajar el valor del metro cuadrado. Sí, y además se habilitaron otra forma de construcción. Claro, había que bajar el valor del metro cuadrado. Cuando nosotros nos presentamos a Auditoría Interna de la Nación, expresó que se estaba construyendo el Ministerio con 2.200, 2.400 dólares el metro cuadrado. Es decir, una vivienda tipo, de 50 metros, estamos hablando de más de 100 mil y pico de dólares. Yo creo que de vivienda social, todos los que estamos acá, estamos de acuerdo que no era. Entonces, había que bajar el valor del metro cuadrado, pero sin perder la calidad de la vivienda. Eso es bien importante. Y los sistemas constructivos hoy por hoy son tan buenos que no va en desmedro de la calidad de la vivienda. Para eso hemos creado una herramienta, que es el CIR, lo que tú hablabas hoy, el certificado de inscripción registral. ¿Qué es? Bueno, comparándote con una carrera universitaria, tú podés estudiar arquitectura en Chile, en Estados Unidos, venir al Uruguay y revalidar tu materia. Bueno, esto también son esos sistemas, que hicieron las mismas pruebas que el DAT pedía, pero en el lugar de origen. Entonces, tú me traes los comprobantes, los certificados, y nosotros, si no hay ningún tipo de objeción, en 90 días podemos estar dándote el CIR. Hoy por hoy, el plazo, el promedio, es 55 días. Cuando se habla de hacer desaparecer un asentamiento, me quedé pensando en lo que decías recién vinculado al tema de los servicios, hay que acercar los servicios. Cuando uno dice, este asentamiento dejó de ser un asentamiento para ser un núcleo habitacional normal, entre comillas, en el entendido de los servicios, a eso me refiero. Sí, sí, te entiendo. Más digno. Sí, exacto. Pero, ¿es cuando están los servicios o cuando se logra sacar a esa gente y llevarla a un lugar con características de servicios, buenas viviendas, etcétera? Mirá, no hay un asentamiento igual al otro. Hay que hacer un estudio específico en cada asentamiento. Hay asentamientos que es totalmente irregular, que están en terreno inundable, contaminado, de derrumbe contra el río Uruguay, en la barranca. Entonces, eso hay que desalojar completamente. Y ahí hay... Que no es fácil. Que no es fácil. Y ahí tiene que haber un compromiso de la Intendencia, porque la Ley de Ordenamiento Territorial, en su artículo 69, establece claramente quién es que tiene la policía territorial en el departamento. Esto se ha comprometido, las Intendencias, a través de ese convenio marco que se firmó con el Congreso de Intendente, de realizar esa política, de apoyarnos, porque si no, esto es como una bola de niebla. No, aparte sacás un núcleo y se vuelve a constituir. Por eso esa policía territorial es tan importante para no dejar crecer. Otras, obviamente, en algunos casos hay que relocalizar algunas para permitir abrir y hacer un mejoramiento de barrio y permitir, por ejemplo, que entre una ambulancia. Hoy por hoy hay asentamientos que si pasa algo grave, que tenga que entrar un servicio, una ambulancia, un patrullero o algo, no puede ingresar, no tiene formas de ingresar. Entonces creo que eso también, a veces con alguna relocalización ya estamos mejorando. ¿Y las Intendencias están cumpliendo con ese rol de policía territorial o no? Bueno, está el compromiso en este momento. No, no, pero es el compromiso. Sí, bueno, como todas las cosas, algunas más, otras menos. Pero lo que pasa es que también a veces se divide, la otra vez, la otra vez, hace ya un tiempo, pero el río allí, por ejemplo, es uno que cae en dos gotas y crece. Segunda. Y había, por lo menos, asentamientos muy cercas o viviendas muy cercanas que en cada crecida del río había que llevarlo, sí. Y el Intendente Bialín siempre decía, les ofrecemos quizás la mejor vivienda posible, pero es gente que está carenciada en el lugar. Es muy importante lo que estás diciendo, porque fíjate que muchas de esas personas, por ejemplo, yo conozco mucho el caso del río Guarén, que pasa exactamente lo mismo, dos gotas se inunda, se inunda, desborda. Y hace ya muchos años, ahora como 10 años, se hizo un realojo del barrio Pirata, de allá, ¿no? Pero que son areneros que trabajan con el río. Entonces los llevaron a la otra punta de la ciudad y en el cerro. Claro. Al mes estaban de vuelta. Sí, claro. Por eso digo, tengo que ser tan cuidadoso y estudiar caso a caso. En ese caso tenemos que buscar algún padrón, alguna tierra cerca de donde ellos están. Porque en definitiva es donde tienen su fuente de trabajo, donde tienen sus amigos, donde vivieron toda la vida. Entonces cambiarlos a la otra punta de la ciudad es imposible. Y además tiene que ver mucho el perfil de la gente, ¿no? Porque en un momento, digamos, antes le llamábamos cantegriles, el uruguay se estaba vaciando en el centro y esa gente se iba hacia la frontera. Venía a Montevideo, en el macrocefalismo, o se iba hacia las fronteras por oportunidades laborales. Exacto. Ahora está la realidad de una migración que ha crecido muchísimo con otro perfil de gente, que hay que ver a dónde va. Si va a las ciudades, si tiene las condiciones de ir a las ciudades o no. También pasan a vivir en asentamientos. Exacto. Hoy por hoy tenemos un tema de migración bien importante, con un número importante, y que lastimosamente muchas veces terminan en esos asentamientos. Inclusive pagando alquilera dentro de esos asentamientos, ¿no? Porque hay también un comercio dentro de ellos. ¿Se sigue apostando de alguna manera a los conceptos de comunidad y ayuda mutua en lo que es este trabajo? Ay, a mí me parece fundamental. ¿Y de qué manera se está implementando para que realmente se cumpla con eso? Que es muy importante. A mí me parece fundamental, y lo se está aplicando tanto en MEVIR, el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, que es un brazo ejecutor del Ministerio, uno de los más importantes, que tiene más de 50 años de vida, y en el Juntos. Digo, el participante, vaya la redundancia, el participante participa en la construcción de su casa, ya sea creando una mezcla, ya sea poniendo un ladrillo, y eso yo le doy un valor, y tanto a las cooperativas también, hay muchas cooperativas de ayuda mutua, y eso realmente yo le doy un valor, porque si es importante el momento que yo te entrego la llave de tu casa, cuando tú fuiste parte le das un valor mucho mayor, y una preocupación y un cuidado mucho mayor. Entonces digo, yo soy partidaria de decir... ¿Y se aprovecha como instancia de capacitación, por ejemplo, también? Porque hay gente capaz que nunca haga un balde, y capaz que por ahí en esa ayuda comunitaria se le instruye, o se le enseñan algo que después puede resultar en un desempeño laboral. Eso que iba a decir, no solamente se le instruye para el caso concreto de construir su vivienda, sino que puede ser un desarrollo para luego conseguir algún puesto de trabajo que luego también le va a permitir mantener esa casa, ¿no? Se están movilizando en los últimos tiempos, y el gobierno los escuchó, pero siguen sin tener resoluciones, la gente de los deudores del Banco Hipotecario, etc. ¿Es un tema que no le pertenece en nada, no le rosa nada a vivienda? ¿Es un tema de economía nada más? No, es un tema... Bueno, yo me he reunido con los llamados rehenes de la UR, desde antes inclusive de asumir el ministerio. Es una realidad, todos conocemos personas que manifiestan haber ya pagado su... Pagado hasta dos o tres veces. Dos o tres veces. Yo conozco un caso de una persona que prefirió que le remataran el bien y lo compró en el remate, porque era menos que la deuda que tenía. Realmente para mí es un caso que me preocupa, de paso a Cabildo Abierto también, y fue el primer partido que presentó en esta legislatura, el año pasado precisamente, un proyecto de ley al respecto. Después presentó el Partido Colorado, el Partido Nacional. Creo que en este momento la idea es unificar esos tres proyectos. Yo entiendo que es necesario un estudio. No es fácil. No es fácil. Quizás haya que hacer, inclusive caso por caso, hacer una tasación o algo, pero realmente yo creo que es un tema que en este momento... Me llama la atención la indiferencia durante tantos años para esta gente que lleva 30, 40 años. Sí, digo, hoy por hoy, desde el Ejecutivo, desde nuestra área, hemos creado una comisión justamente para estudiar, evaluar, pero, digo, obviamente al ser motivo económico tiene el... La derecha la tiene el Ministro de Economía. Sí, nosotros estamos preparando todo el material, pero, digo, ya te digo, hay tres proyectos presentados. El año pasado fue... El primero fue el de Cabildo Abierto, y, bueno, creo que lo importante aquí es que hoy por hoy hay una voluntad política de la coalición republicana en tratar de trabajar y estudiar el tema. No es fácil, ya te digo, porque son muchas personas y hay que ir caso por caso. Quizás, yo entiendo que sí, porque digo, a veces hay muchas diferencias. ¿Y podrá solucionarse en este periodo? Es una cosa que viene también, como tú decís, de mucho tiempo. Sí, sí, demasiado. Hay que ser cuidadosos también por el otro participante, digamos, el otro actor que es el Banco Hipotecario del Uruguay, ¿no? Entonces, digo, tiene que ser una visión holística, una visión conjunta de todos y buscar la mejor solución, pero tratar de llegar a eso. Gracias por venir, Ministra. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes.